...horario de launch, y quiero transmitirles una gran inquietud en el departamento de construcción. Les quiero recordar, cuando hubo la crisis económica, en el departamento de construcción, de construcción, sacaron 22 inspectores, uno, dos, fue el control de primero, y otro, el inspector de Juan, yo estoy en uno de ellos. Uno se quedaron fuera del condado, otro está en otro departamento, y entonces lo que está sucediendo en este momento en el departamento de construcción es que hay muchas obras de construcción, no hay inspectores, está pasando un gran problema. Yo quiero que usted le ponga un poquito de atención a este, este es un gran problema en el departamento de construcción. Han empleado a compañías privadas, y habemos otras personas calificadas en el departamento con HDI, que genera el contrato, estamos capacitados, tenemos experiencia, el resumen nuestro refleja muchos años trabajando en la construcción. Bueno, gracias Guillermo. Usted era antes empleado del condado, es lo que me estaba diciendo, entonces no está empleado ahora, y cuando tuvimos el bajo de lo del a la construcción, sí tuvimos que dejar a ciertos empleados de inspectores, porque no había ese tipo de trabajo. Ahora, lo que yo deseo, por favor, llama a la oficina mía, 305-375-1880, pide a Maritza, y entonces ella va a tomar tus datos para ver qué te pasó en tu caso, a ver si te podemos ayudar, ¿ok? Gracias Guillermo. Francisco. Buenos días, señor Alcalde. Buenos días. Yo pertenezco al servicio STS. STS. Es una transportación que usted sabe que se fue creada para personas con ciertas condiciones médicas. Sí. El fruto que está dando, esta transportación, es lo más pésimo. Yo le tengo que arreglar, salgo tarde de mi trabajo, vengo llegando aquí a la casa, casi a las 4 de la tarde, después que me recogen a las 2, estoy poniendo que a cada momento al condado, le pido qué se puede hacer, he ido a la reunión, no sé qué se puede hacer, ponen a personas, a un chofer le ponen a recoger a 5 personas a la misma vez a las 2 de la tarde, o no se pueden a las 2 de la tarde. ¿Cómo es posible que un chofer recoba a 5 personas de Jumagra, uno en Jalía, otro en Kivite, otro allá en Homestead? ¿Cómo es posible? Los choferes van a chocar algún día. Ok, gracias Francisco. Eso es parte de las personas que no saben de lo que estamos hablando. Las personas que están incapacitadas, hay un servicio que nosotros hacemos que se llama STS. Esas personas pagan 2 dólares 50 centavos y un chofer viene a su casa a recogerlo y los lleva a donde ellos desean ir. Entonces, las personas tienen que pagar 2.50, pero para nosotros nos cuesta 24 dólares cada viaje. Entonces, para ser más eficientes, sí, a vez en cuando recoge una persona, dos personas, tres personas y van al mismo lugar o están en viaje. Es un servicio que normalmente son personas que son incapacitadas. Entonces, yo creo que es un buen servicio por 2.50 que te recogen en la casa y te llevan a donde deseas para si quieres ir al doctor o si no, si quieres ir al mercado, etc. Es un buen servicio. Así que, sí, señores, yo sé que a vez en cuando no está tan cómodo tener dos o tres personas, otro pasajero con usted. Pero si no hacemos eso, entonces nos va a costar mucho más ese viaje. Así que, hasta ahora, cada viaje nos cuesta 24 dólares los contribuyentes del condado de Miami-Dade y como pasajero usted está pagando 2.50. Así que yo creo que es algo que es justo. Si no te están tratando bien, es otra cosa. Siempre tiene que ser, tratar de la persona con cortesía. Eso sí, si algo diferente está pasando, dímelo. Pero si están recogiendo a otras personas, eso es parte de su labor. La última llamada, Orlando. Buenos días, Orlando. Sí, buenos días a usted. Buenos días, señor alcalde. Buenos días. Mire, alcalde, hay una cosa. El transporte de aquí de Miami, todo el mundo sabe que es muy malo, el transporte de Miami. ¿Por qué tiene que ser el transporte de Miami muy malo? ¿Por qué? Si mire, Nueva York, Nueva York, tiene un transporte buenísimo, buenísimo. Y la gente compra el carro, y la gente deja sus carros en sus casas. Pero aquí las compañías, un momento que comento, las compañías aquí, como los dealers, de carro, tienen miedo, tienen miedo de que no le compren carros, parece. Entonces ellos cabildean para que no, para que el transporte no sea bueno, para que el transporte sea más o menos limitado, tenga todo el mundo un vehículo de los carros, un vehículo de los carros. Si eso, mira, el tráfico se aliviaría, si hubiese un buen transporte, yo dejaría mi carro en mi casa y iría a salir cuando yo quisiera salir con la familia, cuando quisiera ir, por ejemplo, a cualquier otro sitio, o así, porque para trabajo se puede ir en el autobús. Bueno, Rando, muchas gracias. Bueno, la respuesta es que en Nueva York es un sistema que se ha creado por décadas y décadas, casi 100 años, si no 100 años. Y también el gobierno federal dio miles de millones de dólares para la creación de ese sistema. Ellos tienen más de 300 millas de lo que es el subway. Aquí tenemos como 20. Pero para la creación de cada milla, como he dicho, es 200 millones de dólares. Y también el proceso ahora federal es mucho más complicado que cuando Nueva York estaba estableciendo su sistema de transporte público. Con todo eso, el tráfico en Nueva York es peor que el tráfico de Miami. Pero sin duda, tenemos que crear más transporte público y mejor transporte público en el condado de Miami-Dade. Pero esas líneas que estamos hablando de subway, etc. Aquí no se puede hacer subway porque no podemos ir por debajo de la tierra. Tenemos que ir arriba de la tierra. Cada milla cuesta 200, 250 millones de dólares. Y aquí las personas dieron medio sentado. Eso no cubre la construcción que es necesaria, que nosotros necesitamos para aumentar el sistema de transporte público. Por eso vamos a estudiarlo para ser elegible para el dinero federal y el dinero estatal. Y también en esas líneas nuevas, si no alcanza el dinero local, entonces vamos a buscar el dinero para crear esas líneas. Pero ese proceso va a tomar 3, 4, 5 años. Por eso es tan importante hacer la infraestructura que tenemos hoy en día mucho más eficiente, mucho más inteligente. Para por lo menos aliviar el viaje del 97% de las personas que están en sus carros. ¿Por qué? Porque el sistema de transporte público aquí en el condado de Miami-Dade no es suficiente. ¿Y por qué? Porque es una nueva ciudad y no tuvo ese tipo de ayuda del gobierno federal durante la historia que ha tenido esta ciudad. Acuérdate que, como dije, hay 300 millas de subway en la ciudad de Nueva York creado en 100 años. Aquí esta ciudad no ha tenido ese tipo de ayuda y también no tiene ese tipo de infraestructura.